Una delegación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi asistirá a la Asamblea Anual de la Conalle a realizarse el 18 de noviembre en la ciudad de Puyo, Unión Base. El presidente del MIG, Alex Toapanta, extiende la invitación a las organizaciones filiales del MIG en Cotopaxi. Y en efecto, nosotros alegres, fervientes, con un corazón enérgico de poder celebrar los 36 años de vida institucional de nuestra gloriosa Conalle del Ecuador. Y nosotros, como estructura social desde el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, con nuestras bases, con nuestras organizaciones, daremos mañana la visita reverente a nuestra organización mayor a desarrollarse en el Cantón Puyo, en el sector, en la comunidad Unión Base. Así que los compañeros y compañeras de las comunidades, de las organizaciones, han comprometido su comparecencia. Así que el día de mañana, tres buses de aquí, de la provincia de Cotopaxi, y como autoridad de Pueblo Pansaleo, decidimos visitar y decidimos también formar parte de esta gran asamblea anual también, que es de la Conalle, justamente para revisar los 36 años de vida, de lucha, de vida institucional, ¿no?, del Movimiento Indígena. Así que invitar a través de este medio a las personas que no han podido confirmar todavía, va a haber transporte desde el sector del TVMIC, un bus va a estar esperando, a los compañeras y compañeros que quieren también movilizar a la ciudad de Puyo. De igual manera, otro bus saldrá del sector de Toacaso para que pase por el sector de Saquisiri, recogiendo a los compañeros y compañeras de las organizaciones. En el sector de Salcedo tendremos otro bus que las organizaciones pertenecientes al cantón Salcedo también van a partir de este cantón, así que a las seis de la mañana será la partida con destino a la ciudad de Puyo para participar de esta asamblea de la Conalle. A esta asamblea se llevará la lucha histórica de las organizaciones del MIC, sobre todo en las movilizaciones que dejaron asesinados y el beneficio para todo un pueblo ecuatoriano. En efecto, particularmente en esta asamblea, veremos los logros que se ha conseguido a través de la lucha social, sin olvidarnos de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros machis que perdieron su vida en estos largos años, en esta lucha, en esta justa lucha. En esta asamblea recordaremos también y podremos visibilizar hoy por hoy a través de las mesas de diálogo cuántos aportes, cuánta ayuda, cuántos beneficios hemos podido conseguir a nombre de los pueblos y nacionalidades para que beneficie al país entero, sin distinción de blancos, de cholos, de mestizos, sino más bien una lucha social colectiva. Eso es lo que hace el movimiento indígena y campesino del Ecuador y el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi con su estructura perteneciente a la ecuarrunaria. En tal sentido, será una parte reverente y referencial también para analizar los 36 años de vida institucional correspondiente a la Conalle. Toapanta finalizó con un mensaje de unidad y organización en las comunidades a nivel local, provincial y nacional. Creo que nuestra estructura ha dado ya reverencia, ha dado una lección de organizar, una lección de planificar y una lección de poder a través de nuestro derecho constitucional, del derecho a la resistencia, hacer doblegar un gobierno. Doblegar en el sentido de poner propuestas a nombre del pueblo ecuatoriano. Ese será el mejor mensaje que podemos dejar dando a la ciudad, a las comunidades, a la provincia, al país y a Latinoamérica. Así que somos un referente como Cotopaxi de poder unificar, de poder planificar y hoy por hoy esa planificación, esa unidad ha dado resultados, ha dado frutos y para que los pueblos, el pueblo ecuatoriano pueda decir y pueda confiar que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi siempre estará pensando en la clase empobrecida, en la clase obrera, en la clase trabajadora y pues justamente esa clase viene a dar vida económica al país entero. Gracias. Gracias.